El presidente del Centro de Políticas Públicas, Eduardo Fernández, encabezó un conversatorio desarrollado en Acarihuaraure, en donde calificó como positivo el cambio de estrategias de la oposición, mostrándose a favor del voto y actuando de forma unitaria. Recibí una invitación del doctor Rafael García, que fue rector del circuito judicial del Estado portuguesa, para conversar con los amigos sobre el futuro de Venezuela y transmitir un mensaje de optimismo. Venezuela tiene porvenir, tiene futuro, solo que tenemos que actuar con inteligencia para lograr que este proceso electoral culmine exitosamente, que venga una transmisión de poder de este gobierno al próximo gobierno con normalidad y que se pueda hacer en los próximos años un gobierno que permita que Venezuela se recupere y que portuguesa aproveche el inmenso potencial agroindustrial que tiene para que haya unión y progreso entre todos los venezolanos. El experimentado político y académico destacó la necesidad de replicar modelos democráticos que han resultado exitosos en el mundo a lo largo de la historia, con el objetivo de garantizar la inclusión de las diversas corrientes de pensamiento dentro del nuevo gobierno a elegir. Creo que todos tenemos que votar, todos debemos participar, cada uno expresar su punto de vista como debe ser y que todos unidos podemos sacar al país de la crisis tan prolongada que hemos sufrido y todos unidos podemos hacer que Venezuela sea grande de nuevo. Las cosas no tienen por qué ser violentas, el próximo gobierno no puede ser un gobierno de venganza y de retaliación, sino un gobierno que convoque a la unión de todos los ciudadanos y al progreso de todos los venezolanos. Fernández escuchó y dio respuestas a los diversos planteamientos de los asistentes a este encuentro organizado por el Movimiento Independiente Unión y Progreso con miras a la venidera campaña electoral. Para Telenoticias Portuguesa reportó Manuel Alvarado.